Nosotros este proyecto que nace del corazón mismo del Instituto Mixto de Turismo con mucho trabajo profesional y del sector privado nos posiciona a Tandil, como vos lo marcabas, en ser uno de los destinos que ha desarrollado esta herramienta de búsqueda y de contratación y que viene en los mismos parámetros tanto del Ministerio de Turismo de Nación como de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires con todo lo que son las herramientas digitales, que hoy por hoy es la búsqueda que se hace cuando se toma la decisión de ir de vacaciones a un destino. Podemos medirlo, podemos cuantificarlo, podemos tomar decisiones estratégicas y realmente para nosotros es un orgullo como tandilenses y dar soluciones. Cuando das la solución te sentís bien. A ver, como para que entiendan todos. Uno dice, por ejemplo, quiero ir a Tandil. ¿En qué periodo? ¿Cuánto puedo disponer, digamos, para pagar un alojamiento? Mirá, te llama tu prima de donde sea del mundo y te dice, mirá, tengo unos amigos que quieren ir a Tandil. ¿Me ayudás a buscar dónde pueden quedarse? Ahora le podés decir, entrá a destino Tandil, ahí ponés cuándo vas a estar, los días que van a estar, cuántos son, y te va a dar todas las opciones, tanto de alojamiento, en cabañas, en hotelería, en todos los lugares que están habilitados para tal fin. Todos, los habilitados todos. Todos los lugares y las distintas opciones. Esto después te ayuda a tomar la mejor decisión y en el momento exacto. Y no solamente en el alojamiento, la gastronomía, qué hacer en Tandil, las actividades, los regionales, que no es los salames y queso solamente. Todos los productos que tienen que ver con mostrarnos lo que se produce en nuestra región. El potencial regional, no solo de Tandil. Así es, así es. La verdad que estamos muy, muy contentos. Esto ha sido muchas horas de trabajo. Ha sido una, digamos, una apuesta muy fuerte del Instituto Mixto de Turismo. Y como vos bien marcabas, si bien empezamos a trabajarlo hace un año atrás, hoy estamos en víspera de que se hizo la primera contratación, en que el lunes vamos a estarlo presentando. Todo el Instituto Mixto de Turismo y la gente que ha trabajado fuertemente va a ser en primera persona los que lo presenten. Estamos muy contentos, muy contentos de este nuevo desafío. Y estamos a horas de vacaciones de invierno y sabemos que va a ser una herramienta que se va a buscar. Hoy los medios digitales y los medios a través de Facebook y todo lo que tiene que ver la contratación electrónica y el e-commerce están a la hora del día. Entonces, seguiremos atendiendo a nuestros visitantes, las cuatro oficinas de turismo. Seguiremos atendiendo la consulta personal, pero esta herramienta es única. Este primer contacto es rápido, es preciso, es cómodo. Y por otro lado, decías también, va a presentar ofertas. Sí, sí, vamos a tener. Inclusive cuando abran la página www.destinotandil.com.ar se van a encontrar que ya hay que se regala para el Día del Amigo una promoción. Todo esto que en realidad desde el sector privado lo tienen más que presente porque es competir, pero no uno contra otro. Es nosotros como Tandil nos ponemos en la competencia a nivel mundial, nacional y mundial, como destino con turismo.